Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué un extraño, eras diferente Me diste friada de un vacío tan fuerte Amarte destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado No es hora que nunca nos puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así, dejémoslo así No hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola, ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, dejémoslo así Ya todo ha pasado No es hora que nunca nos puedo mentir Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos No hubiera encantado quedarme contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, dejémoslo así Ya todo ha pasado No es hora que nunca nos puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así